El IPSN Nelson es como un caballero medieval hecho mech. Para ser un mech de combate no es especialmente resistente, sin embargo, todas sus puntuaciones y sus sistemas están orientados a darle una excelente movilidad. Sus poderes le añaden daño cuando hace impulsos y además le permiten retirarse o perseguir cuando golpea a alguien en melee. Sus armas de licencia y sus sistemas abundan en estas ventajas, le permiten impulsarse más rápido, cada vez que se impulsa puede hacer más daño, son armas que tienen más alcance para pinchar y también algunos sistemas para tener algo de defensa, como por ejemplo derribar a los mech enemigos o incluso salir volando, deslizándose por el suelo contra tus enemigos y atravesarlos. En general, si quieres flotar como una mariposa y picar como una avispa, utiliza el IPSN Nelson. Esto ha sido Lancen en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!